Sergio, ¿sabes que no hay agua? ¿En serio? ¿Y ahora cómo hago yo la paella? Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo vas a la vida? Eso digo yo, que estás preguntando todo el día, Gata, ¿dónde está mi madrina? En Albacete, pasando de todo. Bueno, ¿cómo están la madre y la niña? Anda, mándame una fotillo. Te la mando. ¡Qué guapas, Jordi! Bueno, ¿qué? ¿Vosotros alguna novedad? Sergio se ha cambiado de gafas después de 20 años. Notición, Diana. Que el Sergio se ha cambiado las gafas. Sí, las que llevaba desde la primera comunión. Espera, espera, que te mando una foto. Dile que sigue teniendo la misma cara de leñador. No, no, mejor no se lo digo. Que ha sacado todo el congelador para hacer una paella y nos ha cortado el agua. Coño, pues igual que aquí hace un rato, en mitad de la ducha. ¿En serio? ¿Te imaginas? Toda España sin agua, de repente. Recuerda que no está permitido consumir más de medio litro por persona al día. Tu esfuerzo nos beneficia a todos. Ser responsable. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Necesito beber agua ya. ¿Y Diana y Agatha? Por ahí está, intentando dormir a la peque. Espera, que te grabo un saludo. ¿Pero qué le pasa? Diana, ¿qué dices esta hora que sale rara en el vídeo? ¿Me estáis gastando una broma? Venga, vacila, que no tengo el día para vaciles. ¿Pero qué lo has cambiado? ¡Vamos! No te animas nada. No te animas nada. ¡Adiós!